La Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Yucatán exhortó a quienes solicitaron su creencial para votar durante el año 2021 y que aún no la han ido a recoger para que acudan por ellas antes del próximo 28 de febrero, ya que de lo contrario será destruida y su registro cancelado, además de ser dado de baja del padrón electoral. El vocal de Registro Federal de Electores en el Estado, Eliezer Serrano Rodríguez, detalló que durante el año 2021 se tramitaron 216.000 solicitudes de creencial, de las cuales solo 364 permanecen sin recoger. Al vencer este plazo, explicó, se tendrá en el 2023 el número más bajo de creenciales que se hayan cancelado en Yucatán, por haberse dejado olvidadas por sus titulares, cifra que se advierte de una revisión de los datos históricos que se tienen registrados. La ciudadanía deberá recoger su creencial en el mismo módulo donde la tramitó. Para lo cual en Yucatán funcionan 14 módulos de atención ciudadana, 6 itinerantes y 8 fijos, de los cuales 2 atienden de lunes a viernes, de 8 a 20 horas. Noticias Teleplay